No, 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 no Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí Y no me perdonar Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como que vivimos Como que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como que vivimos Como que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto A veces me canso Pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando Dame carta a ver si contesta Y sigo esperando respuestas Dime que te cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte Y tratarte Baby te lo juro Vas a ser feliz Tú no sabes como Tienes gusto a mí Déjate llevar de mí Pa' que veas como que vivimos Como que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada Como si nada de nada No quieres saber de mí Ya me perdonara Yo pensaba que tú Solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto A la flor Junta es tu casada